Este es el informe con Alicia Ortega. El CEA volvió a acaparar titulares a mediados de abril, con el director de la institución diciendo que habían documentos viciados en la titulación de terrenos donde opera Duquesa. Posteriormente, aseguraban que no encontraron ningún contrato firmado con la empresa LaJun. La mafia del CEA es la repartición, el despojo y la rapiña de una clase política putrefacta. Sobre este caso, el informe consiguió el reporte de la comisión investigadora que revelaba falsificaciones de supuestas aprobaciones de la venta de los terrenos en el Congreso. Certificaciones de la Cámara Baja y el Senado desmintieron que los hemiciclos hubiesen dado luz verde a la transacción. Ya para el 19 de abril, los titulares giran en torno a la conformación de una comisión para estudiar la licitación de la planta termoeléctrica Punta Catalina, obra en construcción a manos de Odebrecht. El presidente de la República nombra una comisión para investigar a ser mismo, algo insólito. Solo en un país donde no hay un sistema de justicia mínimamente funcional ni creíble, puede ocurrir algo como este adefesio que ocurrió con la famosa comisión de Punta Catalina. Fue también en mayo que el informe y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico revelaron que el exdirector de la OPRE de Andino Peña solo declaró contar con un ingreso de 150 mil pesos de la referida oficina y no tener empresas ni propiedades. Sin embargo, el informe reveló que Peña era la cabeza de un grupo de 29 empresas locales y offshore, que su mayoría reportaba no realizar operaciones. Sin embargo, tres de las offshore inyectaron 21 millones de dólares para la construcción del Centro Comercial y Hotel Silverson Gallery. Cero consecuencias judiciales, cero. La ley no existe, la justicia no existe para casos de corrupción de funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. De Andino Peña fue destituido del cargo cuatro días después de que presentáramos la investigación. Pero no sometido. No hay consecuencias judiciales para nada. Si miente en la declaración jurada de patrimonio, ninguna consecuencia, nada. Eso ha traído como consecuencia de que el índice de percepción de la corrupción que se le ha hecho a 176 países, ¿tú sabes en qué puesto quedamos nosotros? En el 120. Es decir, que de 100 puntos, que es lo que deberíamos de sacar, sacamos 31 puntos. Es decir, nos quemamos otra vez. Los medios periodísticos nacionales que no se hicieron eco de la investigación inicialmente, no les quedó opción luego de la destitución de Peña mediante decreto. En su lugar, designaban a Manuel Antonio Saleta García. Dicha destitución ocurrió cuatro días después de que Peña no pudiera responder una serie de preguntas, incluyendo la procedencia del dinero de las tres offshore que invirtieron en la lujosa torre de la avenida Tiradentes en la capital. Entre ambas empresas dieron en efectivo 525 millones de pesos o 14 millones de dólares para la construcción de la torre Silver Sun. Sí, pero yo le puedo mostrar de dónde surgió todo eso, porque usted tiene que darme el tiempo para yo consultar mi financiero y yo le suministro todos esos datos. ¿De dónde provienen los fondos de la offshore Iron Bay? Yo le puedo entregar todo el histórico, si usted me lo permite. Es una investigación profesional amparada en documentos y en informaciones fidedignas, documentales también, en el que el informe se convirtió en una procuraduría, una especie de procuraduría social del país. Y lo peor de todo esto es que pese a la contundencia de la investigación y de la conmoción que creó este trabajo de investigación, en la primera como en la segunda parte, no se ha producido el primer paso para una investigación seria al respecto. La justicia sigue siendo percibida como una institución muy débil. La gente percibe que no es independiente, que la política muchas veces la penetra. El 16 de mayo, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, informó que esa oficina envió el caso del ingeniero Peña al Ministerio Público. El funcionario dijo que inmediatamente se enteró de la denuncia, procedió a recopilar informaciones para iniciar el proceso de investigación contra el exdirector de la OPRED. Pero que al ser destituido, ya el caso salía de su competencia, por lo que lo puso en manos del Ministerio Público. Que un funcionario como el señalado sea capaz de decir en su declaración que no posee casa ni carro, con esa sola declaración espuria, era para abrir una investigación interminable sobre su patrimonio, el manejo de sus empresas, los impuestos que debió pagar, y sobre todo, de cómo había aumentado su patrimonio en un periodo de tiempo en el que fue funcionario público y manejó recursos del Estado. Esta es una de las lastimosas experiencias de la justicia penal infuncional y arrastrada por el poder político. Incluso el comunicador Ricardo Nieves considera que todo lo ocurrido con la remoción de Diandino Peña fue un montaje. La destitución fue un remedio del espectáculo político. No quería provocar más que morbosidad con la destitución de una persona, incluso en condiciones de humillación. Cuando el mismo Estado tiene los mecanismos y las instituciones fiscalizadoras de las cuentas públicas tienen la obligación de conocer toda esa documentación. Lo que hizo fue un espectáculo morboso para destituir a un funcionario que estaba ya en la picota debido a una investigación periodística objetiva. Entre la Cámara de Cuentas y la Procuraduría se han peloteado el caso, esta última exigiendo a la primera que rindiera un informe comprobando la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas de Peña. La Cámara luego señaló que las entregó y la Procuraduría dijo que no estaba completo. Paradójicamente durante los mismos meses, la Cámara de Cuentas informó que comenzaría a auditar el proyecto de Punta Catalina cuando finalizara su construcción. Entonces una inversión en publicidad enorme, pero enorme. Y específicamente en Punta Catalina, además con un descaro que lo que dice la publicidad es que no te dejes engañar a nosotros, que no nos dejemos engañar a los dominicanos, a los que nos están robando. No te dejes engañar. Esto es lo mejor del mundo. Cuando ahora mismo en la cumbre mundial sobre el cambio climático en París, han dicho que cero financiamiento para plantas de carbón. Después de una licitación cuestionada, la constructora exigió más dinero. Yo no entiendo por qué nosotros hemos tenido que gastar dos mil millones. En el caso de Punta Catalina, cuando uno busca el expediente mal construido y a manera de mamotreto que realiza la Procuraduría General de la República con respecto a los imputados en nuestro país, uno se da cuenta que en el periodo del 2012 al 2014 está la mención de Punta Catalina. Porque si todas las obras fueron valoradas y las licitaciones se obtuvieron de manera indebida en muchísimos casos, no habría que sospechar que Punta Catalina no lo fuera. Todo lo contrario, estaba bajo una gran sospecha. Pero en ese expediente y ese periodo solo se hace la mención, pero no hay investigación. En materia de soborno, la República Dominicana quedó en el segundo lugar, que solamente nos superó México. Es decir, cuando estos estudios le hicieron entrevistas a personas, el 46% de los entrevistados dijo que tuvo que pagar soborno. Entonces nosotros tenemos un problema que tenemos que superar. En breve, los primeros detenidos por el caso Odebrecht, la fuga de Quirinito y el horrendo crimen de Emily Peguero. Continúe con el informe. ¡Suscríbete al canal! Gracias.